Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar cómo se dice octubre en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, octubre en inglés se dice october. Vamos a escuchar la palabra. October, 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 october. Y bueno amigos, como pudieron escuchar, octubre en inglés se dice october. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.